Señal directa Bien, bien, gracias Y de buenas Viernes, bienvenida Viernes, por eso estamos todos bien Y quincenas, fíjate que padre Pero tenemos incendios forestales Entonces luego ya nos baja un poquito El ánimo, pero bueno, bienvenida maestro Pero también un viernes en que usted puede compartirnos Parte de los logros y de los avances En el Centro Universitario de Tlajomulco Claro que sí Bueno, ayer tuvimos nuestro informe Fue muy grato Poder compartir los avances Que hemos tenido a lo largo del último año Yo creo que el que más Significado tiene No solamente para Los que estamos al frente del Centro Universitario Sino para la comunidad Que es una comunidad nueva Que apenas tiene dos años de haberse creado Este Centro Universitario Es el hecho que gracias al convenio Que firmamos con La asociación La Alianza Empresarial para la Educación Dual Alemana Hemos avanzado de manera muy importante Para la creación de las tres nuevas carreras Bajo el modelo Dual Alemán Que es Diseño Industrial Biotecnología y Mecatrónica Que son tres carreras altamente demandadas En nuestro país Y también en el extranjero Y sobre todo en los países donde La Industria 4 y 5.0 Están a la vanguardia Que son, bueno, Estados Unidos Alemania Y algunos otros países de Europa Entonces, gracias a ello Pudimos ya aprobar estas tres carreras Que arrancan ahora en agosto ¿Cuáles son las bondades de tener este modelo? Pues que los jóvenes desde el primer semestre Van a poder tener acceso a la empresa En este caso, empresas locales Por eso firmamos este convenio Con la Alianza de Empresarios e Industriales De aquí de Guadalajara Entonces van a tener una clase ya en la empresa Y además van a recibir una beca Una beca que es gracias al fondo Y a la colaboración de los industriales de Jalisco Entonces, ese es un primer logro El otro logro es que, bueno Aparjado con este modelo dual Es que la próxima semana Se van dos estudiantes Para fortalecer la colaboración académica Entre estudiantes y profesores Se van dos jóvenes ingenieros Estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil A una estancia A la Universidad Alemana de Agen Con fondos del gobierno alemán Entonces pues estamos muy contentos Por estos primeros logros Bajo el modelo dual Eso está padre Porque luego los chamacos Ganan un torneo O hacen este tipo de convenios Y pues sí, pero ahora no tengo dinero para irme O los papás andan empeñando la casa Cuando le dicen, mi hijo vete Entonces suena como muy interesante Ojalá traiga frutos Muy sabrosos Y que sean los primeros de muchos Claro, los primeros de muchos Que sea ya un puente constante De intercambio entre estudiantes Profesores Y bueno, ellos llevan la consigna De hacer un papel impecable Para dejar las puertas abiertas Y mandar a más jóvenes Rector Estábamos al pendiente De su mensaje El día de ayer De su informe Y pues para nadie Está oculto De la situación Que se vivió Entre el Ejecutivo Y la Universidad de Guadalajara Su centro universitario fue Digamos también maltratado Económicamente Pero ayer hubo un anuncio Importante Vaya va a fluir dinero ¿Verdad? ¿80 millones? Anunció el alcalde El presidente municipal Salvador Zamora Estuvo previo al informe Fue a disculparse Porque tenía un compromiso Nos llevó una artesanía Tradicional Muy bonita Un corazón De barro Y estando en la sala De ajustes con varios rectores Estábamos justo esperando Al rector general Había varios rectores invitados Algunas otras autoridades De la universidad Y hizo moción de orden Para comentarnos eso Entonces pues Nosotros estamos Con la ilusión De que se pueda cumplir Esta promesa ¿Por qué no dijo cuándo? ¿Cómo? ¿En qué nomás lo dijo? Lo dijo ahí Sí Lo dijo ahí Y que bueno Pues que había La formalidad Y después el secretario general Estuvo de acuerdo Cuando lo comuniqué En mi mensaje Y dijo que efectivamente Que iban a cumplir Muy bien ¿Para qué los recursos? Mira Básicamente yo creo que Lo que se puede hacer Es infraestructura Yo les comentaba ayer Que el centro universitario Lleva un avance Del 3% O sea Es un plan maestro Es muy amplio Son 50 hectáreas Es el centro universitario Más grande En términos de superficie Y bueno Lo que tenemos ahorita Es apenas un 3% Son 4 edificios Cuando muchos hay Y son edificios pequeños No suficientes ya Para la población Que tenemos en este momento Para la demanda Porque estamos creciendo 85% Y necesitamos ampliar Los espacios Y obviamente Lo que nos comentaba ayer El rector general Que es muy muy importante Es la contratación De profesores Porque puedes tener Los espacios Pero si no tienes A los docentes A los profesores A los académicos Para hacer investigación Pues entonces No podríamos evolucionar Y dar el siguiente paso De los números Que presentó El día de ayer Porque luego El tiempo apremia Pero que destacaría Matrícula Infraestructura Que destaca rector Bueno Yo creo que En un centro Nuevo Pues la naturaleza Es ir creciendo Pero creo que En el centro universitario A pesar de lo que Nos acabas de decir Josefina De tantos problemas Presupuestales Del contexto Político tan adverso Que hemos tenido En el estado de Jalisco Pues hemos avanzado Con apoyos Fuera del gobierno Hemos logrado Primero Incrementar Nuestra plantilla docente Teníamos 13 Al inicio Y ahora ya tenemos 113 profesores De los cuales 42 ya son Profesores De tiempo completo Eso es Una gran noticia Para nuestra comunidad Para nuestros estudiantes Que siempre ya Están muy atentos Y exigen Profesores De alto nivel Entonces Tenemos incluso Un profesor Que viene De Harvard En la carrera De medicina Entonces Estamos muy contentos Por ello Y de estos 42 profesores De tiempo completo La mitad O sea 50% De nuestros profesores Pertenecen al Sistema Nacional De investigadores Que eso también Habla de la calidad De profesores Que estamos Invitando Invitando a nuestro Centro universitario Rectora Iniciaba esta charla Mencionando Tres carreras Que sin lugar A las dudas Ya podemos hablar Estas si son Perdón que lo diga De esta forma Si son de las carreras Del futuro Es decir Son las que ya Se estarán requiriendo ¿Qué viene después? ¿Hacia dónde vamos? Siendo el centro Universitario Más joven Seguramente Pues estará Enfocándose mucho A este tipo De innovación Y además Por el vocacionamiento Que tiene inclusive Toda la zona Metropolitana De Guadalajara Y particularmente Todo este corredor Surte Del área Metropolitana Me parece muy interesante Tu pregunta Porque El centro universitario Además de Tener ahora El modelo dual Ya en marcha Nace Dentro de la pandemia En una crisis De salud pública Muy importante Por lo tanto Su sello Característico También es El modelo híbrido Nuestros estudiantes Iniciaron sus carreras Bajo este modelo Y pues Hoy en día Que ya volvimos A la presencialidad Casi el 60% De sus clases Son en línea Y eso ¿En qué ha Ayudado? Primero Pues para Solventar La necesidad Que tienen Nuestros jóvenes De trabajar Después de la pandemia Yo creo que El 80% De los jóvenes Requieren trabajar Además Estamos asentados En una En una región Donde La gran mayoría De nuestros aspirantes Vienen de familias De bajos recursos Casi el 60% Y el 50% De nuestros estudiantes Trabajan Entonces Gracias a este modelo híbrido Ellos pueden Continuar trabajando Pero también Aspirar A tener un título Profesional Y ahora Con el modelo dual O sea Es una combinación Muy interesante El modelo híbrido Con el modelo dual ¿Por qué? Pues porque Desde temprana edad Desde temprana formación Perdón Van a poder Tener un espacio En la empresa Y van a recibir Un pago Entonces yo creo que Efectivamente Habla de un modelo Que mira hacia el futuro Ayer nos lo comentaba De manera muy inteligente El rector general Donde decía Bueno Es que Utlajo Surge en estas circunstancias Pero también Está viendo Hacia el futuro Y lo que yo quisiera Hacer de la Universidad Guadalajara En su gestión Es Que toda la red Tuviera la oportunidad De tener carreras Innovadoras Transversales Donde la formación La formación Se incluya La La formación integral Vaya Y Que seamos También un laboratorio Donde estamos Iniciando con el modelo dual Estamos también Entrando de lleno Con el modelo híbrido Y que Seamos nosotros Un espacio Donde se exploren Todos esos modelos Para que Toda la universidad Toda la red Pueda también Sumarse a este ritmo Y a esta visión De futuro Que efectivamente Lo tiene en su ADN El centro universitario De Tlajumulco Rectora Lo decía hace un momento Siendo uno de los centros Más nuevos Y el crecimiento Que vas teniendo Pues obviamente La apuesta Es seguir creciendo Sí En lo que lleva Hasta en este tramo ¿De qué se siente Orgullosa De lo que Ya realizó No de lo que Ya realizó Y también que diga Chin con esto No pude ¿Cuál fue su dolor De cabeza? El reto Bueno yo creo Que lo que más Nos deja satisfacción Es poder Llevar la educación A esta zona Tan Llena de problemas Sí Tenemos Índices De inseguridad De impunidad De crimen Y llevar la universidad Ahí Es poder transformar La vida De muchos jóvenes Yo creo que esa Es una de las Grandes satisfacciones Yo observaba En los últimos He observado En los últimos semestres Cómo los jóvenes Llegan Y hacen del centro Universitario Su casa Su segunda casa Y prefieren estar ahí Haciendo actividades Deportivas Culturales Porque abrimos También en sus horas De clases Entre clase Y clase Pusimos en marcha Las horas vivas Donde ellos Se pueden inscribir A cualquier tipo De actividad Artística Cultural Deportiva Y son felices Ahí El ver que ellos Están haciendo comunidad Que están generando Esta identidad Y que hacen suyo El centro universitario Y que casi casi Ya se siente Como en una familia Yo creo que eso Es lo más satisfactorio Porque prefieren Estar con nosotros Que ir a sus barrios Donde va a haber Violencia intrafamiliar Donde va a haber Drogadicción Donde va a haber Una serie de problemas Que pues ellos Buscan un escape Y son tan felices En el campus Que ven su futuro Pues como algo Ya tan tangible Alcanzable Alcanzable Yo creo que eso Es la mayor satisfacción Los retos Pues son El no poder Aceptar a más jóvenes Ahorita estamos Por ejemplo En la carrera de medicina Y las ingenierías Que son las más demandadas Pues dos grupos De 40 estudiantes Y bueno Yo quisiera tener más aulas Quisiera tener más profesores Quisiéramos crecer Al ritmo Que la demanda Nos exige Entonces yo creo que Si hubiese más apoyos Podríamos quizá Avanzar en ese sentido Me quedo con otro Detalle interesante Ya se les perdió el miedo A las ingenierías ¿Verdad? Sí Sí Totalmente Yo creo que Incluso Déjenme Déjenme compartirles Que nuestra población Estudiantil Es del 60% Mujeres Y muchas de ellas Están en las ingenierías La mujer también ya Está entrando En este campo ¿Y qué está sucediendo? Pues porque La industria Ha evolucionado tanto En Jalisco Hay un avance En las ingenierías En las tecnologías Y yo creo que Después de la pandemia Todas las empresas Están buscando Este perfil Y los jóvenes Pues quieren también Entrar A este campo Interesante Rectora Qué gusto tenerla aquí Al contrario En Canal 44 Y Radio UDG Muchas gracias Y pues que siga Siga creciendo Por supuesto Nuestros mejores deseos Tenemos que hacer Una brevísima pausa Volvemos en dos minutos